El Ayuntamiento realiza obras de mejora en la Oficina de Turismo de Puerto Rico. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, el concejal de Obras Públicas, Ernesto Hernández, y la concejala de Turismo, Alba Medina, han visitado la Oficina de Información Turística situada en Puerto Rico, donde recientemente se han realizado trabajos de mejora en la planta baja y fachada. Medina ha explicado que en esta actuación, en la que se han invertido aproximadamente 18.500 euros, se incluye dentro del proyecto europeo Welcome To, que pretende convertir los territorios que participan en él, como es el caso de Mogán, en destinos turísticos inteligentes. Sí, hoy hemos venido a visitar las obras que se han realizado en la planta baja del edificio de turismo situado aquí en Puerto Rico, en el que con el paso del tiempo y la falta de mantenimiento se había deteriorado bastante, se habían filtrado, entre otros casos, había graves problemas de humedades y bueno, se ha procedido a cambiar el piso, se han impermeabilizado las paredes, se ha restaurado el edificio por fuera, arreglando las cornizas, pintándolo y toda esta actuación viene con un importe total de unos 18.500 euros aproximadamente. Este proyecto viene incluido dentro del Welcome To, un proyecto de inteligencia turística, en el que se está diseñando una estrategia para analizar el comportamiento del turista en los destinos turísticos y diseñar así una estrategia de competitividad con respecto a otros mercados. Y bueno, esta conjunto con otras actuaciones vienen enmarcadas dentro del Welcome To, en el que está dentro del programa de cooperación Interreg 2014-2020, en el que vienen financiados del 85% con fondos FEDER. Ahora el salón ya ha quedado en condiciones para poder cederlo, prestarlo a todos los colectivos que estén interesados, ponérselo a su total disponibilidad.